hola muy buenos días sean ustedes bienvenidos a este momento de encuentro con nuestro dios la lección para hoy domingo 13 de octubre lleva por título el llamado de esdras y de neemías para memorizar bendito jehová dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de jehová que está en jerusalén esdras capítulo 7 versículo 27 podríamos decir que esdras fue elegido por varias razones una estaba dispuesto a ir dos era un líder y tres era un escriba y un maestro habilidoso también hay razones adicionales que podríamos encontrar pero hay un versículo que quizá demuestra mejor por qué a esdras se le dio esta tarea que dice esdras capítulo 7 versículo 10 sobre esdras cómo pudo esdras haber preparado o dedicado su corazón para buscar la ley de jehová y lograrlo la palabra para preparado es con o dedicado en hebreo la palabra esdras se puede traducir como preparado decidido dedicado propuesto entregado estable o seguro por lo tanto el verdadero significado de esta declaración parece significar que esdras se propuso firmemente en su corazón o determinó en su corazón buscar a dios después de llegar a jerusalén esdras dio ejemplo de lo que significa estar dedicado a dios y enseñó la palabra de dios en jerusalén durante 13 años quizá le habrá parecido que no marcó ninguna diferencia durante esos 13 años pero luego una vez que se construyeron los muros el pueblo convocó a una asamblea no porque alguien lo haya obligado sino porque quería hacerlo la palabra de dios que habían escuchado de esdras había echado raíces porque fue elegido neemías lee neemías capítulo 1 versículos 1 al 11 neemías simpatizaba con dios y con su pueblo se preocupó al descubrir que la obra en jerusalén se había detenido neemías sentía pasión por la causa y al igual que esdras se ofreció como voluntario para la obra dios respondió sus oraciones y sus deseos a veces tenemos la idea de que si amamos algo no debe ser de dios porque dios solo nos dará tareas difíciles que quizá no queramos hacer pero si andamos con dios el deseo de hacer algo que amamos a menudo es otorgado por dios dios quiere que sintamos pasión por lo que hacemos por él cómo has vivido la realidad de que dios te llame a hacer por él las cosas que amas que dios esté contigo bendiciéndote y supliendo tus necesidades en esta nueva semana son mis deseos para ti soy de alberto ibica rincón llevando al mundo el mensaje de salvación esta fue una presentación de canaan seven day adventist church y their ministries visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail.com te esperamos maravilla Gracias por ver el video.